Haz brillar sobre los ojos en el esplendor de tu lustro. Haz brillar sobre los ojos en el esplendor de tu lustro. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura, ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre los ojos en el esplendor de tu lustro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Haz brillar sobre nosotros en el esplendor de tu lustro. Haz brillar sobre los ojos en el esplendor de tu lustro. En paz me acuesto y enseguida me duermo. Porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre los ojos en el esplendor de tu lustro. Amén. Amén. Amén.